Poquito a poco Poquito a poco llegaste a mi vida Cuando yo creía que todo para mi no valía nada Me sentí dichoso teniéndote a mi lado Creyendo que serías tú para mi la mujer soñada Y ahora me dejas ponerte con otro Sin importar que destrozarías a mi corazón ¿Por qué te alejas sin decirme nada? ¿Por qué te marchas y te entregue todo el corazón? Poquito a poco llegaste a mi vida Cuando yo creía que todo para mi no valía nada Me sentí dichoso teniéndote a mi lado Creyendo que serías tú para mi la mujer soñada Y ahora me dejas ponerte con otro Sin importar que destrozarías a mi corazón ¿Por qué te alejas sin decirme nada? ¿Por qué te marchas y te entregue todo el corazón? Y ahora me dejas ponerte con otro Sin importar que destrozarías a mi corazón ¿Por qué te alejas sin decirme nada? ¿Por qué te marchas y te entregue todo el corazón? Sin importar que destrozarías a mi corazón Gracias.